El día 22 de febrero, los cocheros del municipio de San Germán llevaron a cabo un paro total por las demandas siguientes. La patente que pagan mensualmente de 100 pesos se la subieron a 150. Así como la piquera que la corrieron para un almacén de materiales, le informaron que próximamente harían una fosa para un caserío que está al lado, que está en construcción. También demandaban las calles que le prohibieron circular. Ya anteriormente lo habían hecho, ahora lo que hicieron fue aumentarles más calles. O sea que ellos llegaron a la conclusión que le estaban quitando el trabajo. Y entonces decidieron parar. Estuvieron firmes ahí alrededor de 80 horas hasta que el lunes se reunió con ellos el jefe de transporte del Poder Popular. Y les pidió que siguieran trabajando, que luego resolverían ese problema, pero que siguieran trabajando. Sí, desgraciadamente, como siempre, la paga el pueblo. Actualmente los estudiantes que pagaban el 50% del pasaje, pues los cocheros lo subieron normal. Ya todo el mundo paga el mismo pasaje. Es una lástima que pase esto, pero es algo que ellos, según tengo conocimiento, es algo que ellos tuvieron que hacer para presionar al gobierno para la solución de la patente, para que se la bajen a 100 pesos. Y otras demandas que están haciendo, porque se sintieron marginados, se sintieron abandonados. Algo que reconoció el jefe de transporte que los atendió, o que les dio la reunión, que dijo que es verdad, que de ahora en adelante iba a ser diferente. Porque ya vieron que fue una realidad y que fue un hecho. Se pararon y no trabajaron. Y bueno, las quejas del pueblo, imagínate cómo fue las quejas del pueblo. En el día de ayer, alrededor de las 10 y 40 minutos de la mañana, fui detenido por dos oficiales de la PNR y fui conducido hacia la estación de Los Meños, donde permanecí cuatro horas. Luego, un interrogatorio por parte de la Teniente de la Seguridad del Estado de América. Me quiso reclamar, o me reclamó exactamente, por ir a la piquera de los cocheros. O sea, no es por ir, sino por informar la verdad del paro que se realizó el día 22, que duró hasta el 25, alrededor de 80 horas.